jesús bueno amigos estamos con un otro vídeo más acá mostrándole a ustedes en casa de doña alma así es amigos espero que les vean yo estoy grabando ya así es amigos ya estamos acá con un nuevo video espero que les guste pues estamos colocando los orcos dentro de la casita de doña alma así es y pues acá están los demás ustedes que están haciendo pues a pelear vienen ustedes aquí y pues acá está mario también como siempre colaborando con nosotros y siempre me gusta y comentan ahí que les pareció un día de trabajo que nos tocó aquí con mi pandilla no es rojo no es azul también tenemos no un morado es rojo rojo ay jesús a ver qué dicen ustedes y pues acá también tenemos a a bonifacio a bonifacio como dijo los asistentes ustedes hablan uno hablan otro se les tiene que decir jajaja es que estamos felices sí no podemos ocultar nuestra felicidad exactamente y pues como ustedes ya no pueden ver de que ya de que ya sobraron el otro poste que está aquí el otro igual ya, miren la casita pues ya lo desarmaron ya solo quedó el de en medio y pues también déjenme contarles de que ya vinieron a dejar el otro lío de láminas no pudimos grabar porque estábamos muy ocupadísimos pero ahí está ya están los otros dos gracias a don José por su gran aporte hacia la familia de doña Alma lo agradecemos de todo corazón y pues acá al igual también ya dejaron estos postes acá también sembrados primero de este lado y luego del otro lado también gracias a Dios doña Alma podrá tener ya su casita más segura gracias al apoyo de ustedes y a las personas también que nos ven muchísimas gracias por todo ¿qué? hay reunión mira el hombre Jesús así es pues nosotros acá muy felices muy felices muy felices así de antes porque ya te cuenta el primer día que venimos a darle una bolsa de vidrio a mi alma y mira ahora Dios la presentó con una casita no de blog pero de lámina gracias a José también quiero darte gracias a José por el apoyo y gracias a Dios ya llegaron el libro de lámina que dijiste porque él me dijo ¿verdad? cobrarse un libro de lámina me dijo y haz un almuerzo que ustedes les puse y dales unas aguas un agua para los todos entonces lo que él me diga yo lo voy a hacer exactamente así que saludos a José y un fuerte abrazo y gracias por el apoyo que nos brindaste también por la confianza que me tuvo exactamente saludos y bendiciones y ahí vamos a llevar a los casos de que van a quitar todo eso así es lo vamos a andar mostrándole a usted los procedimientos y como pueden ver ahorita van a empezar ahorita van a empezar a amarrar lo que es eso de arriba ¿va? si las vigas si se van a amarrar diga el caso de ese alambre y yo digo que también que que solo ponga la lámina para que no lo vayan a clavar ¿no lo va a clavar él? no porque a clavar a clavar por el motivo de que vos sabés va cuando uno está así posando uno no sabe si va a estar un tiempón aquí o no y date cuenta si ya lo va a clavar y si algún día más tarde uno se va a salir las láminas ya van a estar con agujeros exactamente y le va a entrar mucho así como dice doña Ana y ya ya tenía aquí le salió bonito así como lo que hizo también si bueno exactamente si porque no estaré en lo propio dice que no lo quiere clavar si eso en una parte si tiene toda la razón porque el día que digan ya me puede desocupar aquí que va a hacer él si clavó eso como dice doña Aura queda los agujeros y se arruina la lámina y en esta ocasión si tiene razón él ¿verdad? ahí está si ¿verdad? ajá gracias Diosa gracias Jesús por mandar esta ayuda a doña Alma te le agradezco mucho mira tu mamá no te preocupes hay que darles gracias a las personas también por lo que ayudaron a doña Alma también pues te lo agradezco yo de un corazón también bendiciones para todos los que sí ayudaron y también todas estas personas también por ver el video también ahí también para muchísimas gracias por lo que ayudaron así es y gracias a vos también Mario porque nos venís a ayudar porque nosotras de mujeres no podemos hacerlo porque ya ustedes son hombres ustedes saben más y tienen más fuerza Jesús así es pues siempre ahí miran este video amigos así es así es amigos pues vamos a dejar un rato en pausa esto mientras que ellos terminan de amarrar todo eso y sacar el nailo para ya luego colocar lo que son las láminas creo yo de arriba si va si de abajo también de el lado verdad que si no pues ahí está entonces pues ahí van a ver ustedes cómo van exactamente regresamos al rato vamos a un breve comercial así es bueno pues continuamos acá yo creo yo creo que ya van a empezar a poner lo que son las láminas verdad están sacando lo que es el nailo gracias a Dios está bien caliente está bien caliente caliente así es bueno pues ahorita vamos a empezar a poner la lámina lo que es arriba verdad realmente es una gran bendición doña Alba cuéntenos cómo se siente usted de qué es estoy agradecida y feliz verdad porque ya voy a tener la cajita de lana y la verdad ya no se me va a mojar mucho exactamente gracias a la bendición de Dios y a las personas que también me ayudaron me ayudaron sí así es con cuidado cuidado porque y como ustedes pueden ver ya están colocando las láminas eso es lo que tiene que uno es en la mira siguiente ahí voy espérenme que no alcance cuidado es bueno ponerle a pará con cuidado ay que cosita la cosita usted que que ha sido más perfecto cómo va esto aquí la monta encima de otra con dos con dos que deje ahí Mario Mario dale vuelta dos ahí así está así es uno se va a ir al otro se tiene que ir a no no hay que darle vuelta aquí o no si aquí tiene que darle vuelta no no pero acá está igual dale vuelta al otro lo que puse lo que puse de último acá dale vuelta pero por qué o que tiene a quien le desea usted mandar salud a alguien especial a alguien especial le mando salud no es que una de mi prima me dijo que le mandara salud agarra otro canal que se llama yulisa yulisa te la quiero mucho a ver a ver el video entonces ajá no pues saludos a mi me dijo a mi me dijo de que le mandara salud o no pues está bien a mi me han dicho varios que no a mi se me olvida igual a mi a mi se me olvida a mi me mandan a decir a mi me saludas a mi también se me olvida no es que uno no nos quiera saludar lo que pasa a uno se me olvida así es y vean como está quedando realmente está quedando muy pero muy bonito todo gracias por el apoyo por la confianza que nos han brindado y pues acá estamos y pues Rosita y Diego pues se fueron a comprar las que son las mojarras para hacer mojarras fritas así es bueno amigos vamos a dejar este video por acá y ya después les vamos a mostrar el siguiente donde ya está terminado todo y ustedes van a saber y también las bendiciones para todos así es y también vamos a hacer un almuerzo aquí con mi niña ajá aquí entre todos fueron a comprar mojarras sí por eso Rosita y Diego fueron a comprar así es amigos pues espero que les gusten y dejan sus comentarios así es nos vemos hasta la próxima bendiciones adiós 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 bendiciones adiós adiós adiós